Y vamos a ponernos al día con lo que sucede en el oriente colombiano. Invito al doctor Oscar Fonseca, una deliciosa taza de café, director del Festival Internacional de Cine en Santander. Y bueno, ya la décima versión. Algo bien estamos haciendo entonces. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, a todos los televidentes, a la familia del Canal TRO. Bueno, preparados todos los detalles, iniciamos qué día de la semana. Iniciamos ya el próximo lunes. Vamos a iniciar con la décima edición del Festival Internacional de Cine Santander y empezamos en Barranca Bermeja el próximo lunes. Además que en Barranca yo creo que hay un gran potencial. He visto varios, tanto escenarios como también productores, actores que se encuentran en este gran municipio. Yo creo que todo Santander tiene un potencial a nivel cinematográfico, actoral, de producción y Barranca Bermeja pues no es la excepción. Bueno, arrancamos el día lunes, vamos a estar en seis colegios de Barranca Bermeja. Vamos a ir hasta una vereda que se llama El Pedral, donde vamos a proyectar también película allá en un colegio de la vereda. Y a las seis de la tarde en el Parque Infantas, en el Parque de la Vida, perdón, vamos a estar proyectando una película, Cuernavaca, para toda la familia. Es una película familiar. Y a las diez de la mañana va a estar el actor Carlos Hurtado y Estafania Borges en uno de los colegios también de Barranca Bermeja, haciendo un taller de acción. Así es de que arranca fuerte en el Puerto Petrolero del Festival de Cine Santander. Entonces lo que veo fue que descentralizaron ustedes gran parte del fix y se fueron también a llevarlo a muchos lugares donde también de repente no tienen la oportunidad de ir a cine y ver estas grandes películas. Exactamente. Siempre llevamos algunos cuatro años manejando con Barranca Bermeja y este año uno nuevo es Lebrija. Siempre hablamos de Lebrija cuando llegamos al aeropuerto, pero no lo tomamos como el área metropolitana. Este año también va a haber taller de actuación, vamos a llevar niños a Cacique, de Lebrija también, y adicionalmente película a las seis de la tarde en el Parque Principal de Lebrija. Bueno, el Festival Internacional de Cine hace un gran esfuerzo para seleccionar esa calidad de películas que se van a tener y fuera de eso ustedes le brindan la oportunidad a las personas de que vayan gratuitamente. ¿Cómo funciona o cómo se van a poder inscribir las personas que quieran asistir a ver estas películas? Bueno, tenemos en este momento 80 películas, todas son estreno nacional, internacional, iberoamericano o mundial. ¿Qué tiene que hacer? Sencillamente llegar a las salas de Cine Colombia, del Centro Comercial Cacique y Centro Comercial de la Cuesta, escogen la película de su agrado, hacen la fila e ingresan. Muchas de estas películas no las van a volver a ver en Colombia, mucho menos en Bucaramanga, son películas que acaban de ganar festivales como Berlín, como Cannes, como Toronto, y que van a estar aquí en el Festival de Cine de Santander a partir del próximo lunes. Entonces, la invitación es para que asistan, vean la programación en la página del festival y asistan a observar estas películas. Es que además que es internacional, porque ellos se tomaron la tarea de visitar diferentes festivales, ir a diferentes países y ver estas películas para poder traerlas a Colombia. Son películas que, sí, efectivamente, que ganan en diferentes festivales y en Colombia son el estreno. Nadie puede decir, no, esta película no voy porque ya me la vi. No, son películas nuevas, películas de estreno y algo muy importante y es la invitación que se le quiere hacer a todos los santandereanos, vamos a hacer 22 talleres de formación. O sea, estos mismos invitados nacionales e internacionales van a estar en el Holiday Inn dictando unos talleres de formación y en los seis municipios de la área metropolitana, incluyendo Barranca de Hermeja. Bueno, pero ¿qué hay que hacer para ir a esos talleres? Porque aquí tenemos muchos estudiantes que les gusta el cine. Correcto. Y carreras afines, la gente de comunicación social, la gente de producción de radio y televisión, la gente de maestros en artes audiovisuales. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la página del festival, www.fixfestival.com, ingresen a la sección de Aula Fix y van a tener ahí cada uno de los talleres de formación. Por ejemplo, un taller que se va a realizar con el cineasta Víctor Gaviria, por ejemplo, un colombiano. Uno con... y los internacionales, por ejemplo, hay uno de los invitados bien especiales que se tiene que es el portugués Joaquín de Almeida. Es un actor que tiene 95 películas, una filmografía bastante grande. Hoy es recordado por Rápido y Furioso 5, por ejemplo, que estuvo actuando. Viene como jurado del festival. La persona que quiera en el conversatorio con él entra a la página del festival, ingresa a la parte de Aula Fix y se inscribe y a vuelta de correo se le entrega su entrada para que participe de esos talleres de formación. Hay de producción de televisión, de producción de cine, hay de arte, hay de dirección, hay de... algo muy importante, cómo presentar los proyectos ante la NTV, cómo presentar los proyectos ante el Ministerio de Cultura. O sea, va a haber como una asesoría también con respecto a esto. Correcto. Muchos de los santandereanos que hacen cortometrajes o que ya empezando a hacer películas, muchas veces no pueden acceder a estos recursos, más por falta de información o errores que uno comete al presentar, que nos incluimos, al presentar estos proyectos. Entonces vienen expertos de la NTV, del Ministerio, a dar este tipo de asesorías. Entonces son 22 talleres de formación que van a estar precisamente ahí para que los santandereanos aprovechen esa parte. Entonces vamos a tener una semana bastante productiva en Santander. Claro, primero porque son 80 invitados los que vienen, nacionales. Yo les dije, gran es el número 80, 80 películas, 80 invitados. 80 invitados nacionales y alrededor de 15 internacionales que van a estar en todo el área metropolitana. Algo muy importante, el día jueves vamos a estar en el municipio de Girón haciéndole un gran homenaje a Camila Lobo Guerrero, una directora colombiana de toda una vida y a nuestra gran actriz Judy Enríquez, también a toda una vida. Entonces se le va a hacer un homenaje precisamente por su carrera cinematográfica y actoral y vamos a estar en el municipio de Girón seis y media de la tarde también dándole homenaje a esta persona. Ya que mencionas eso, entonces vamos a tener también fechas importantes, sobre todo el lanzamiento que va a ser en el cacique, que vamos a tener una alfombra roja donde va a poder la gente ver a esos actores, actrices en primera fila, porque es uno de los eventos también más asistidos, les encanta tomarse fotos, además que la gente que tú traes es muy querida, muy abierta al público y este evento será el próximo martes 14 a las 6 de la tarde en Cacique Centro Comercial en el cuarto piso. Y el de Girón que es una gran noche blanca que es donde dices que vas a hacer el homenaje a Judy Enríquez. El jueves a las 6 de la tarde en el parque principal de Girón. Además quiero que se agenden porque ustedes saben que el municipio de Girón está en el marco de sus ferias y fiestas y indudablemente también vamos a estar ahí, entonces con esta gran fiesta blanca, por decirlo así, este gran homenaje en el parque principal. En el parque principal y adicionalmente por las noches en cada uno de los municipios, ¿sí? Se va a hacer cine al parque, cine bajo las estrellas, entonces vamos a estar cada noche, el día lunes se va a estar en, como comentamos, en Barranca Bermeja, el día martes vamos a estar en Florida Blanca, el día miércoles en Pie de Cuesta, el día jueves en Girón y el día viernes vamos a estar en Lebrija y el día sábado en el parque de las cigarras. Entonces toda la semana también noche al parque durante toda la semana en el área metropolitana de Bucaramanga, pero la invitación sobre todo, así están el viernes, perdón, el día martes 14 de agosto a las 6 de la tarde a Cacique Centro Comercial, cuarto piso, alfombra roja donde van a estar todos estos 80 invitados, van a ver actores, productores, directores de todas las películas que traemos porque vienen los actores y los productores de esas películas y adicionalmente muchos de los actores nacionales que ustedes ven en este momento en las series de Caracol o de RCN también van a estar en este momento en Cacique Centro Comercial martes 6 de la tarde. Miren, ustedes han podido ver también mientras hemos estado hablando diferentes películas que son las que van a estar en este marco del Festival Internacional de Cine. Vamos a ver qué tipo de géneros, Óscar, suspenso, acción, ¿qué es lo que más viste tú en esta oportunidad? Bueno, hay muchas películas, drama, son muchas películas obviamente que también dejan un mensaje, ficción, obviamente, la mayoría de películas son de ficción, documentales, hay unos documentales espectaculares, podemos hablar por ejemplo de la película Apertura, la película Apertura es El Ángel de Luis Ortega, es una película argentina que llega ya de ganadora en muchos festivales internacional, acaba de estar en Canes, en una sección de La Cierta Mirada y también le recomiendo por ejemplo La Clausura, La Clausura el día sábado a las 6 de la tarde también en Cacique Centro Comercial, es una película de nuestra gran productora Cristina Gallego, me acaba pues la abrazo de la serpiente, también podemos hablar de pájaros de verano y estrenamos también esta película, este documental sobre el, exactamente el día sábado a las 6 de la tarde Cristina Gallego se llama Yo no me llamo Rubén Blades, es una película espectacular, un documental que se realizó a él el próximo sobre la vida de Rubén Blades, eso es y producido también por una colombiana Cristina Gallego que pues obviamente a nivel nacional y a nivel internacional y bueno, pueden ver ya que salimos bailando de esa película exactamente en pantalla pueden ver todos los invitados que vamos a tener el próximo martes 6 de la tarde vienen actores de por ejemplo Roberto Cano nos va a estar acompañando también en dirección pero podemos estar hablando de muchos que van a estar con nosotros durante toda esta semana Juan Pablo Chuc vamos a estar también con varios muchos internacionales Estefania Borges que también lo mencionaste Estefania Borges Nibia Vamos a poner de moda Santander y es con el festival No, imagínate hay directores internacionales que nos van a acompañar también trayendo sus películas hablando de ellas cómo se produce cuál es el problema que tienen actores cubanos que nos van a estar acompañando protagonistas por ejemplo de Candelaria es la última película de Johnny Hendrix que ha ganado premios internacionales estamos viendo precisamente a sus dos protagonistas que lleva un recorrido internacional a nivel de festivales y es un orgullo como colombianos saber que todas estas personas que están haciendo cine nos están dejando en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional todos estos directores productores actores van a estar el próximo martes 6 de la tarde en Cacique Centro Comercial pues hablando conversando con los santandereanos firma de autógrafos es más pero lo más importante las personas que están estudiando esas carreras afines van a poder conversar con esos directores mostrarles el trabajo que estamos haciendo en la región y algo muy importante vamos a hacer el recorrido por los lugares turísticos de Santander el sábado todos esos directores internacionales y actores van a estar en Panachi por ejemplo les vamos a mostrar para que vengan después a rodar sus cortometrajes sus películas vamos a estar también en el Cerro del Santísimo vamos a estar recorrido por Girón por toda la aerometropolitana mostrando todo lo que tenemos obviamente acá en Santander en realidad te felicito es un gran aporte al desarrollo del departamento no solo en el séptimo arte sino como tú me lo acabas de mencionar turísticamente porque la cantidad de invitados 80 de ellos recorriendo nuestro departamento realmente es bastante satisfactorio y van a conocer que no solo está Bucaramanga tenemos 87 razones para visitar Santander 87 razones y son locaciones muchas películas han rodado en Santander muchísimas la idea es que estos directores internacionales vean las locaciones y vengan a rodar no solo se aprovecha la parte turística sino que adicionalmente toda la gente que está estudiando producción de televisión de cine pues van a poder estar en estas producciones porque son convenios que se hacen a nivel internacional muy bien Oscar la verdad estamos muy a la expectativa de este gran festival internacional de cine que llega a su versión número 10 y efectivamente el canal todos nosotros estaremos ahí también en primera fila para ver todo lo que sucede con respecto al séptimo arte y que llega aquí a nuestra tierra así que mil gracias por habernos invitado y te tendremos acá ojalá tengamos acá en el set de actores y demás para que nos estén invitando constantemente a los televidentes toda la semana van a estar esos invitados a disposición obviamente para que los televidentes estén con ellos compartan vean sus experiencias algo muy importante que faltaba 12 mil niños del área urbana y rural del área milita van a asistir los vamos a recoger en la puerta del colegio los llevamos a las salas de cine Colombia y a la salida se van a encontrar con esos actores directores productores los van a tocar se van a dar cuenta que es de carne y hueso y que si estudian y esfuerzan pues pueden llegar a ser como ellos y eso es de lo que más me gusta también porque yo creo que esos 12 mil niños yo creo que el 90% no ha ido a cine va a ser su primera vez y eso también es gratificante un grupo de ellos viene de Bolívar un municipio que queda 6 o 7 horas de Bucaramanga vamos a traerlos ellos el 100% de ellos no han ido a una sala de cine van a venir cuando se den cuenta de la magia del cine de todo pues es abrir la mente es como mostrar otro momento de esparcimiento para esta población que es la base del festival la parte de formación de públicos y la parte de talleres que es lo importante para el festival no se pierdan este gran festival que llegó en su versión número 10 y ojalá sean muchas versiones más porque tiene un gran componente social productivo actoral y demás así que señores vamos a antojarlos vamos a dejarlos viendo algunas de las películas que ustedes podrán tener si visitan en esta semana el gran festival internacional de cine que llegó a Santander el desayuno no le parece tentado no le parece que te no le parece no le parece que te ninguna tiene absolutamente nada que ver con terrorismo que te no le parece que te no ¡Pasito, mi amor, pasito, 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 mi amor, pasito! ¡Músico usted, mira! ¡No puedo, estoy ocupada! ¡Yo no he oído! ¡No puedo ayudar! ¡Pasito, estoy conmigo, amigo! ¡Ayúdenme a sacar a mi sufriré de roncita! ¿Está bien? ¡No vamos arriba a proteger a jodan! ¡Mujura, ¿no? ¡Escabe, pelota! ¡Se lo va a la vida! Sí, hemos ido a la ciudad. La fecha de la semana pasada ¡Escabe, espere! ¡Pasito, espere! ¡Escabe! ¡Escabe, espere! ¡Escabe! Gracias por ver el video.